Bendito Padre, gracias te damos Señor, eres bueno, eres grande, eres maravilloso, misericordioso, te alabamos, te adoramos, te bendecimos Señor, gracias Santo por el inmenso favor, la inmensa misericordia de enviar a Jesucristo tu Hijo para dar su vida por nosotros, te alabamos Señor y te glorificamos, en tu nombre abrimos tu palabra para que tú le envíes Señor y que haga todo aquello para lo cual tú le envíes, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Así que el tema es, Jesús nació, ¿qué significa esto para ti? Y vamos a leer en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 2, los versos del 1 al 20, estuvimos viendo el capítulo 1 que nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino del Señor. Y luego el anuncio del nacimiento de Jesús, y ahora aquí en el capítulo 2, nos habla ya del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a leer estos 20 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo del Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Este pasaje es tan maravilloso que nos habla del cumplimiento cumplimiento de esa promesa. Estudiamos que había empezado ya el cumplimiento al anunciarse el nacimiento de Jesús, pero ahora vemos el cumplimiento al darse el nacimiento. Y me encanta porque empieza la forma en que el evangelista empieza a narrar, empieza a decir, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Qué impactante que justo en ese momento nosotros diríamos, qué casualidad que en ese momento se le ocurre al emperador decir, todos van a ser empadronados. Y venir y decir, cada quien tenía que ir a la ciudad de su familia para que fueran empadronados. Pues actualmente nosotros, donde estamos, nos empadronamos, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra residencia. No tenemos que ir a la ciudad de donde era nuestra familia. Pero aquí sí. Recordemos que los israelitas tenían prohibido casarse incluso con otras tribus, porque la tierra fue dividida por tribus. Entonces tenían que casarse con la gente de su misma tribu para no perder las tierras. Así que la profecía dice, como estudiamos también, que era en la ciudad de Belén donde iba a nacer Jesús. Que iba a ser de la descendencia de David, Jesucristo. Jesucristo. Eso ya estaba ahí dicho, ¿sí? Y yo recuerdo unas partes de que Jesús iba a nacer y esa parte es esta. Cuando, es que María, cuando llegaba de Navidad, María ya tenía comenzado a tenerlo en el vientre porque el bebé ya quería salir. Así es. Y como no había ningún lugar, en ninguna casa, tuvo que nacer en un pesebre. Así es. Porque como el Augusto César dijo que todos tenían que ir empadronarse, tuvieron que viajar bastante. Pero ella estaba allá casi para tener a su bebé. Ya le faltaba poco tiempo para tener a su bebé. Pero tenía que ir. Y en ese entonces no se podían ir en vehículo. Tenían que irse a pie. Así que a pie se fueron. Y cuando llegaron a la ciudad de Belén, como había mucha gente que iba y la ciudad de Belén era chiquita, pues no cabían. No había dónde estar. Ya todos los hostales, todos los lugares, las casas familiares, todo estaba lleno. Y por eso fue que ellos tuvieron que llegar a ese pesebre. A ese pesebre que era donde había animales. Nosotros pensamos, ay no, si van a nacer mi hijo, que sea en el mejor lugar, que todo esté limpio, que no haya una sola mosca. Pues yo me imagino que en ese lugar se había, ¿verdad? No estaba todo limpio porque estaba rodeado de animales. Definitivamente no era el mejor lugar, pero era el lugar que Jesús, que Dios escogió para el nacimiento de Jesucristo. Ese, ese lugar rústico, ese lugar tal vez sin buen olor. Ahí fue donde Dios escogió para que Jesús naciera. Así que, justo llegando ellos a Belén, empiezan los dolores del alumbramiento, los dolores de parto, y nace el niño. No en el mejor hospital, no en el hospital más grande, no en el más lujoso. Nació en un establo rodeado de animales. Impactante cuando nosotros podemos ver y analizar estas situaciones. Y me encanta cuando nos narra aquí el evangelista acerca de los ángeles, de los ángeles y los pastores. Dice que había un grupo de pastores que estaban de noche apacentando el rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron temor, porque ya se imaginan, estaban en el de noche, en el campo, cuidando sus ovejitas, a la luz de la luna y las estrellas, ¿verdad? Y de repente un gran resplandor. Y los ángeles que aparecen, como para que a ellos no les diera miedo. Y el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Les fue a dar a ellos la primicia de la noticia. No estaban ellos esperando una noticia. Ellos estaban cuidando a sus animalitos. Pero el ángel a Dios le plació anunciarles a estos pastores el gran acontecimiento, el acontecimiento más grande de toda la humanidad. Que Dios había cumplido su promesa, dada desde el inicio, de que Jesús iba a nacer, de que su hijo iba a nacer, de que el Mesías iba a nacer. Y les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Él les está anunciando y les dice, que van a encontrar al niño acostado, envuelto en pañales. Ellos fueron a buscarlo. Me encanta, dice, las huestes celestiales que alababan a Dios decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hermoso? Podemos imaginarnos ese momento en la que ellos fueron rodeados por un grupo de ángeles que estaban glorificando a Dios por el acontecimiento que estaba pasando. ¿En la tierra quiénes sabían? Pues en la tierra sabían la mamá, ¿verdad? ¿El papá? María, José. María, José. Y también Elizabeth, la mamá de Juan. También sabían. Pero ¿quiénes sabían realmente quién era? Es impactante. Pero ahora estos pastores simples. No fue un rey, fueron los pastores sencillos. Fueron rodeados de una gran luz y escucharon la alabanza de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Y nos menciona que los pastores fueron a buscar al niño que les había anunciado los ángeles. Y dice el verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Porque ahora nosotros hay una noticia, pues fácilmente por el internet nos enteramos. Pero esta noticia, a pesar de que era la noticia más importante del mundo, pues nadie se estaba enterando. Pero Dios mandó a sus mensajeros a avisar. Así que por eso fue que todos se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero me encanta la postura de los pastores, porque ellos dicen, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos regresaron glorificando a Dios. El tema de la predicación es, Jesús nació. ¿Qué significa esto para ti? Para los pastores significó un tiempo de gloria. Significó un momento maravilloso para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Ahora, ¿qué significa para ti el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa para el mundo el nacimiento de Jesús? La realidad es que el nacimiento de Jesús nos trae la salvación? Porque es a través de encarnarse, de humanarse, de hacerse humano. Siendo Dios, siendo rey de reyes, señor de señores, se hace humano. Y viene a una cuna pobre. Porque así le plació, por misericordia. Para poder darnos salvación. Para que nosotros alcanzásemos la salvación. Eso fue el motivo por el cual Jesús venía. Pero si nosotros analizamos, pues estamos nosotros por celebrar el nacimiento de Jesucristo, efectivamente no sabemos cuándo nació. No tenemos una fecha exacta. Los meses se contaban de una diferente manera, porque luego del nacimiento de Jesucristo la historia se parte, y por eso conocemos nosotros la forma en que se cuenta la época, las épocas antes de Cristo y después de Cristo. Así que partió completamente la historia en dos. Es un acontecimiento muy fuerte, muy grande, muy grande. Pero ¿será que solo eso significa? ¿Será que eso es lo único que significa? O algunos están solo pensando, bueno, que estoy triste porque ni siquiera me voy a poder poner ropa nueva. Estoy triste porque no tengo el dinero suficiente. O estoy triste porque mi mamá no está ya está ya conmigo. ¿Qué sé yo? Hay gente que dice, ay, no me gusta la Navidad porque es una época de nostalgia. ¿Quién dijo que era una época de nostalgia? El amigo de Dios. ¿Quién dijo que era una fiesta familiar? Ah, es una fiesta familiar, es para para estar todos juntos. No. Es para celebrar, para que no se nos olvide que Jesús verdaderamente nació. Para que no se nos olvide que realmente Él vino al mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que comprender esa verdad. Algunas veces pensamos, incluso yo voy a la iglesia a ver qué recibo. No. Nosotros vamos a la iglesia a dar, a rendir culto, porque todo se trata de Él. Se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso nosotros venimos y le rendimos culto. Nos encanta poder congregarnos y constituirnos en iglesia para poder rendirle culto, juntos, para poder alabarlo, para poder glorificarlo y hacer como hicieron los pastores. Glorificar a Dios, porque Él cumple sus promesas. Esta era la promesa más grande, más maravillosa de todas las edades. Y aquí se estaba dando el inicio del cumplimiento al nacer Jesús. Y nuevamente, ¿qué significa para nosotros que Jesús nació? Hay algunas personas que piensan que sólo significa comida. Yo no sé por qué los seres humanos siempre estamos pensando en comida. Si nosotros pensamos, bueno, nos vamos a reunir, ¿y qué vamos a comer? Vamos a, qué sé yo, cualquier situación. Vamos a tener una reunión de negocios. Ah, sí, pero tiene que haber cafecito y panito. Pero siempre estamos pensando en la comida. Y entonces, pues celebramos el nacimiento de Jesús. Ah, bueno, pero no nos tiene que faltar los tamalitos, ¿verdad? Tiene que estar. Y si no nos tenemos, como que nos afligimos, nos atormentamos y pensamos que eso es lo más triste. Es mucho más allá. Es mucho más. No es una comida. No es una reunión familiar. No es una oportunidad para embriagarse como muchos lo hacen. No es para atormentarse con compras o para atormentarse gastando de más. Es para recordar que Dios cumplió su promesa y que Cristo nació. Es para recordar que debe haber fiesta en nuestra vida de tal manera que adoremos a Dios. Eso significa la fiesta de la Navidad. Agradecimiento a Dios. No podemos o no deberíamos nosotros pasar la noche de celebración del nacimiento de Jesús sin darle gracias a Dios. Pero algunas veces ni siquiera nos da tiempo de eso. Porque se nos olvida qué es lo más importante. Se nos olvida de quién se trata. De quién es la fiesta. A quién estamos celebrando. Porque si nosotros entendemos que estamos celebrando a Jesús, pues entonces animémonos. No tenemos algo. No importa. Tenemos a Jesús. Nos falta alguien que estuvo la Navidad pasada con nosotros y ahora no está. Y eso nos duele. Pues está bien. Yo estoy de acuerdo. Nos duele. Pero tenemos a Jesús. Alegrémonos y gocémonos porque nuestro galardón es grande. Porque Cristo Jesús nació. Porque Cristo Jesús se encarnó. Porque Él dio su vida por nosotros. Y esa debe ser la alegría más grande. Esa debe ser la alegría más importante, la que sea nuestra guía en nuestras vidas. Y no sólo en diciembre. Cada momento de nuestra vida. El compromiso de acercarnos a Dios. El compromiso de rendirle culto a Él. El compromiso de alabarlo, de glorificarlo, de amarlo. Porque Él nos amó a nosotros primero. Es porque Cristo nació. Así que nosotros celebramos la venida de Jesucristo siempre. No es sólo en diciembre que nos acordamos. Ah, es cierto que nació. No. En algunos centros comerciales. Ahí contratan grupos para que canten. Viancicos les llaman. Y cantan. Al mundo paz nació Jesús. Pero la gente lo entiende. La gente está escuchando que dice, al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. Así dice ese canto. ¿De verdad la gente entiende? O si no, noche de paz. Noche de paz, noche de amor. Y qué bonito, ay, qué lindo los cantos. Pero ¿de verdad estamos entendiendo qué significa? ¿De verdad estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón? ¿O no lo estamos haciendo? Necesitamos recordar. Hemos dicho en varias oportunidades que no podemos nosotros olvidar lo que Dios hizo en nuestro corazón. Que no podemos nosotros o no debemos olvidar que todo se trata de Dios. Que no se trata de nosotros. Algunas veces escuchamos a personas que están peleando con Dios porque algo no les salió como planeaban. O no les respondió la oración de la forma que ellos querían. Porque se han, yo no sé, como que piensan que Dios es su mandadero. Pero Dios es soberano. Y nosotros estamos para rendirle culto a Él. Y necesitamos aprender a rendirle culto a Él. A Él y solamente a Él. Porque Él es el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Cuando nosotros logramos comprender esto, entonces sí podemos decir, como dijeron los pastores, glorificando y alabando a Dios. Sí podemos actuar como ellos lo hacían, glorificando y alabando a Dios en todo momento. Y no solo, ay, no es que Dios no me respondió. Es que yo le pedí y no me dio. Y es que yo tengo este problema y no he salido de este problema porque Dios no me oye, entonces me peleo con Dios. ¿Y quién dijo que se trata de nosotros? Como que nos enseñaron que el estar pegado a Dios es para que nos dé. Decimos comúnmente aquí en Guatemala, como el azadón, ¿verdad? Solo para adentro, solo para adentro y así. Solo queremos que me dé, que me dé, que me dé, que me dé. ¿Y qué le damos nosotros a Él? Le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser. Ni siquiera tiempo tenemos para el Señor muchas veces. Cuando hablamos de la mayordomía, no es solo del dinero. Es de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro talento. Y si nosotros diezmamos del ingreso que tenemos, también tenemos que diezmar del tiempo. Estamos dando de nuestro tiempo al Señor. Pero muchas veces ni siquiera le queremos dar tiempo. Ah, no, es que no tengo tiempo. Es que para eso sí no tengo tiempo. No, no, no comprendemos verdaderamente lo que Dios hizo por nosotros. No alcanzamos a entender lo que Él hizo por nosotros. Debemos venir ante Él y reconocer que Él es Dios. Debemos venir ante Él y reconocer que Él es santo, que Él es misericordioso. Y que si no fuera por Él, nosotros no podríamos alcanzar salvación. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús vino para religarnos con Dios, para volvernos a ligar con Dios, a unir con Dios. Eso significa la palabra religión. Pero incluso se ha enseñado, no, yo no tengo una religión, tengo una relación. No, es que la relación es por la religión. La religión mal entendida es ritual y que yo hago sin pensar. No, el cristianismo debe ser pensado conforme a la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra en Romanos 12. Debe ser analizado, no es algo ritual, pero sí es religión. Porque eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, a religarnos con Dios. Se había roto esa relación, no había forma de llegar a Dios para el hombre, porque el pecado hizo una barrera. El pecado hizo, qué sé yo, un barranco, que no nos podía, no nos permitía llegar a Dios. Al ser humano no podía de otra manera, pero Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y eso es lo más maravilloso, lo más glorioso. Y por eso, sí, tenemos que alabar. Sí, tenemos que bendecir. Sí, tenemos que glorificar. Y sí, tenemos nosotros que tomar esa actitud de los pastores. Al enterarnos, glorificar y alabar a Dios. Así que despojémonos de nosotros mismos, despojémonos de nuestro egoísmo, despojémonos de nuestro yo, despojémonos de todo lo que solo queremos para nosotros. Y alabémoslo a Él, glorifiquémoslo, alcemos nuestras manos, démosle gracias. Gracias, alabémoslo, adorémoslo, agradezcámosle realmente, porque, porque Cristo nació, fue que Él pudo morir, porque si no había nacido, no podía morir. Y porque Cristo murió, también resucitó. Y murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Y eso es lo más maravilloso. Así que, este año, al estar celebrando el nacimiento de Jesús, que no se nos olvide darle gracias por el mayor acontecimiento de la historia. Que no se nos olvide darle gracias y rendirle culto al único que lo merece, al único digno de toda honra, gloria y alabanza. Alabémoslo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Así que preguntémonos, una y otra vez, al declarar, Jesús nació, ¿qué significa eso para mí? Que esta sea una pregunta que nos podamos hacer. Esta es la primera parte de este mensaje, vamos a tener una segunda parte con el mismo título, para poder ampliar un poco sobre esto. Pero, mientras tanto, hagámonos cada uno la pregunta, ¿qué significa para mí que Jesús nació? Y démonos una respuesta en oración ante el Señor. Bendito Padre. Oh, cuánto te amamos, Señor. Gracias, Santo, por la venida de Jesucristo. Gracias, Señor bendito, porque Jesús vino, porque tu promesa fue cumplida y vino para darnos vida y vida en abundancia. Y si nosotros estamos aquí, constituidos como tu iglesia, es porque tú naciste y porque has nacido también en nosotros. Dios, porque has hecho de nuestro corazón tu trono. Gloríficate en nuestra vida. Gloríficate, Señor, en nuestro ser. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno que esté escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa. Toca corazones, Señor, y que cada uno pueda entender y preguntarse ante ti qué significa que Jesús haya nacido y pueda tener esa respuesta en su corazón venida de ti, Señor. Que llene, que quede toda tristeza, la gente que está nostálgica, en lugar de tener nostalgia, que tenga agradecimiento, en lugar de tener tristeza, que tenga agradecimiento. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Te alabamos, Señor, te adoramos. Que Dios, toca el corazón de cada uno y que realmente tú puedas estar en el trono del corazón de cada uno. Que no esté ese nuestro ego, ese yo en nuestro corazón. Si no seas tú, Señor, entronado en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.